Desde hace 25 años, la finca experimental de Santana de la Universidad de Costa Rica, por medio de un proyecto de investigación, busca recuperar especies de árboles nativos. Bueno, la importancia principal con lo que hemos criado esto, más que todo es la conservación de especies nativas, que están bastante en vía de distinción, y algunos que no están en vía de distinción, pero que son árboles nativos. La idea principal es ayudar a los productores que quieren hacerse su colección propia en las fincas, donde tener un lugar, donde poder conseguir bastantes especies distintas y a precios cómodos. En 32 mil metros cuadrados, se reproducen más de 100 especies de árboles, como malinche, corteza amarilla, guanacaste, candelillo, pochote y cedro amargo, que se venden a los productores a 700 colones cada uno. Bueno, están por ejemplo los ornamentales, que son árboles que se utilizan o para sombra, o por la belleza de sus flores. Son árboles que se siembran meramente por la belleza que ellos tienen o por la necesidad de sombra. Hay algunos también que son doble sentido, como es el cortez negro, que es un árbol ornamental por su flor tan bella, pero también es maderable. Están los frutales, que se siembran tanto para fruta de personas, como para alimentación de aves. Y los maderables, sí, son meramente ya árboles que se siembran, o por la conservación de su madera, que son preciosas, o algunos lo siembran con la intención de algún día poder tener donde cosechar un poquito de madera que necesiten para trabajos propios. La reproducción de árboles en esta finca inició con la creación de un banco de semillas por parte de Miguel Musmani, con el sueño de establecer una puerta verde de especies de árboles nacionales que están desapareciendo, tales como el murta o el tucuico, entre otros. Aquí dentro de la finca, esa iniciativa la inició el ingeniero Miguel Musmani. Tuvo una muy buena iniciativa, una muy buena idea de hacer un banco de semillas aquí en la finca. Yo, después de que él se pensionó, he tratado de irle dando continuidad a ese proyecto. Aquí nos encontramos rodeados de estos árboles de tucuicos en la estación experimental de Santana de la Universidad de Costa Rica, donde usted puede adquirir árboles maderables, árboles frutales y árboles ornamentales a precios muy cómodos. Aquí ya tenemos árboles élites que están produciendo, como lo que es el ronron, lo que es el almendro amarillo, ya hay árboles que están produciendo aquí también. Entonces, un poco la importancia y la idea es que en un futuro, cuando en algunas partes se hayan terminado, aquí en la finca de Santana, la Universidad de Costa Rica, haya árboles que estén produciendo semillas para evitar así, de que haya donde poder conseguir de esos árboles importantes. Si usted quiere comprar árboles maderables, frutales y ornamentales baratos, diríjase a la finca experimental de Santana de la Universidad de Costa Rica, que se ubica en la ruta 27, en Santana, por el túnel a 75 metros al este. Y comuníquese con Melvin Sánchez al 22 82 67 53 o al 88 799 59 y al correo electrónico mssucr.hotmail.com